De nuevo, la CBC abrió la posibilidad para que los jóvenes del Valle estudien un diplomado ambiental gratuito. Aquí están los detalles. El programa Tesos por el Ambiente regresa en la versión 2022 para beneficiar a 1,120 jóvenes del Valle del Cauca. Este año, la CBC suscribió un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana de Cali para ejecutar el programa a través de una propuesta pedagógica que incluye experiencias, aprendizajes, reflexión y prácticas alrededor de la gestión y educación ambiental. Tesos por el Ambiente tiene un propósito muy concreto y es aportarle herramientas, elementos a los jóvenes vallecaucanos para que se piensen en su futuro a partir de temas ambientales. El diplomado está dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años que no estén cursando estudios universitarios, con disponibilidad de tiempo para realizar inmersiones de estudio y con ganas de aprender a través de una estructura de temas relacionados con el medio ambiente, sociedad, cultura, biodiversidad, proyectos, entre otros. Tenemos temas asociados al diseño de proyectos, a la gerencia de proyectos, a la gestión y a la educación ambiental. Bueno, es bastante amplia la temática que se va a abordar. El diplomado es completamente gratuito para los jóvenes vallecaucanos, quienes tendrán hasta el 14 de octubre para inscribirse. ¡Gracias!